Hoy hemos convocado al movimiento popular, al movimiento comunero del estado Lara un poco para desmentir pues toda esa canalla, todo el fascismo con que el gobernador del estado Lara el traidor Henry Falcón se presentó ayer ante el presidente de la república para desmoralizar, para mentir sobre el trabajo que hemos estado haciendo las bases populares acá en el estado Lara. Nosotros estamos en la comuna del Maizala desde el año 2009 la comuna es una creación de Chávez, hija de Chávez, como somos hijos de Chávez todos nosotros para el año 2009 cuando el comandante inauguraba la autopista Carigua del Quisimento bueno, encontró una realidad con el tema de las tierras y el presidente en un acto de justicia denunciaba pues de que debía tomarse acciones para combatir la injusticia de que unos pocos eran los dueños de los grandes medios de producción en este caso de la tierra y bueno, la gran mayoría simplemente se dedicaba a hacer la mano de obra para históricamente vivir en los rincones de los pedacitos de terreno que quedaban desocupados se fundaban allí las comunidades y bueno, unos pocos privilegiados de la ciudad se iban para el campo, se adueñaban durante los gobiernos adeco y copellanos se adueñaban de las tierras. Para el año 2009 el comandante plantea la recuperación de las tierras encontrando allí algún ganado desasistido, algunos animales desasistidos la gran mayoría de las tierras totalmente ociosas, improductivas una mano de obra casi regalada, barata, esclavitud permanente allí dentro de esas tierras y fue donde el comandante Chávez impulsó, pues aquel punto y círculo impulsó la organización popular que es hoy día la comuna socialista del Maizal el día de ayer el ciudadano gobernador del estado Lara en su carácter de fascista, de traidor y de cobarde que no le da la cara al pueblo informaba al presidente Nicolás Maduro o echaba de ver de que lo que el comandante Chávez tocaba se acababa nosotros queremos desmentir desde aquí desde la plaza Bolívar de Barquisimeto decirle al pueblo venezolano que es totalmente falso nosotros podemos mostrar con números reales con números concretos nuestra producción nosotros podemos decirle al país, al presidente de la república a todo el que quiera informarse sobre el Maizal que es totalmente falso lo que este traidor dijo ayer que nosotros si hemos producido, que nosotros si tenemos animales que estamos levantando un proyecto de cría de animales dentro del predio fue un predio que lo recibimos con cero animales y con poco financiamiento del estado nosotros eficientemente hemos logrado levantar un rebaño de ganado año tras año ya tenemos cuatro años produciendo más de 1500 toneladas de maíz por año producto que se va a los hilos del estado y que seguramente la burguesía dueña de muchas industrias en el país, ni siquiera sabe dónde viene la materia prima con que procesan la harina pan seguramente desde nuestros predios ellos mismos toman de ahí materia prima para hoy tener el alimento como un arma y así atentar contra el pueblo pues este gobernador fascista, traidor cabe destacar parte de la historia que hacía mención ayer a lo del predio del Maizal en un halo presidente bueno fue allí donde prácticamente se deslindó de la revolución donde hizo su primer acto de deslealtad con el comandante Chávez con el presidente Chávez que lo ayudó para ser alcalde que lo levantó económicamente y con proyectos para ser alcalde y gobernador que le dio competencia y le dio funciones de gobierno y que este traidor bueno tuvo la capacidad pues tuvo la inconsciencia de traicionar al comandante Chávez nosotros como pueblo no podemos esperar otra cosa de este traidor de acá del estado Lara y desmentimos totalmente lo que dijo ayer parte de lo que decía el traidor gobernador de Lara era que se desmarcaba de la Guarimba pues Henry Falcón es el responsable de la Guarimba en los municipios palavecinos y barquisimeto del estado Lara Henry Falcón es el responsable porque es el gobernador, es el líder de la derecha larense es el responsable de todo el desastre que ha habido en Lara y no podemos nosotros creer que es una opción o una salida como lo decía ayer, una salida a la situación del problema un hombre que, una salida donde él plantea no identificarse con la izquierda ni con la derecha sino plantearse como que el gran salvador de la crisis o de la situación que está planteada en el país pues nosotros los comuneros, las comuneras seguimos diciéndole al país y sobre todo al estado Lara al campesinado, al estado Lara de que no nos sorprende, no nos sorprende la arremetida contra nosotros no nos sorprende porque realmente nosotros estamos asumiendo medios de producción que en la cuarta república ellos le arrebataron al pueblo y lo estamos asumiendo con el modelo socialista con el modelo que Chávez lo explicó y que vamos bien y que podemos presentar realmente números importantes en el tema productivo pero no solamente en el tema de producción el maizal hoy día se ha convertido realmente en un centro de atención social para todas las comunidades que históricamente estaban olvidadas nosotros hemos trabajado allí la educación y por ejemplo, y en eso de emplazar al gobernador nosotros en el tema educativo ya hemos construido tres liceos y el gobernador ni siquiera un filtro de agua le ha podido aportar a nuestras escuelas nosotros en el ámbito de la comuna ya vamos construyendo más de 300 viviendas a esta altura de la vida el gobernador no se ha dedicado ni siquiera a atender algún damnificado que haya habido en el ámbito nuestro nosotros en el tema de la salud hemos rehabilitado centros de salud y el gobernador ni siquiera el hospital central de nuestro municipio es capaz de atender entonces con qué moral va a venir este fascista a presentarse ante nuestro gobierno ante nuestro presidente, ante los medios de comunicación a tratar de malponer a las comunas, a las comunas que son las comunas creadas por Chávez con qué moral este hombre va a venir a pretender quedar bien delante de todo el mundo y hacer quedar mal a la organización popular que somos lo que hemos asumido durante todos los 14 años o los 15 años de revolución asumimos todo el proceso, impulsamos las misiones fuimos la gente de Chávez que ayudamos a que se materializaran todos los planes de gobierno del comandante Chávez y ahora este tipo pretende venir acá a desmoralizarnos a decir que nosotros no estamos haciendo nada pues le invitamos a nuestro pueblo le invitamos a nuestra plaza Bolívar allá en el pueblito, en Sabana Alta allá en el municipio de Simón Plana le invitamos a la plaza principal del municipio de Simón Plana le invitamos al debate vamos al debate real a que dé la cara porque a los municipios foranos ni siquiera se presentan en tiempos de elecciones porque sabe que tiene los votos de la derecha aquí en Barquisimeto y tal vez se siente seguro con eso gobierna solamente para el este de Barquisimeto nosotros te emplazamos gobernador fascista de ti no esperamos más nada si traicionaste al comandante Chávez que te dio todo el valor o todo el empuje, toda la publicidad la propaganda que hoy día tú tienes que te formó, que te hizo, que te levantó de la nada que te sacó de la nada cómo no esperar que vas a traicionar al pueblo humilde, al pueblo que no te sigue al pueblo que te rechaza por la deslealtad por lo desleal que siempre fuiste entonces nosotros desde acá rechazamos contundentemente y alertamos a todo el sector campesino del Estado Lara alertamos a todo el movimiento comunero de que nos estamos haciendo sentir de que las políticas emanadas desde la presidencia conjuntamente con el ministerio con los diferentes ministerios las diferentes instituciones articuladas con el pueblo están dando resultados y realmente somos la opción la única opción y la salida el pueblo organizado para de una vez por todo enfrentar y neutralizar esta crisis alimentaria esta crisis económica que estamos sufriendo en el país producto de esta derecha que bueno, que se plantea en el país como lo hemos conversado en nuestras comunidades pues Venezuela el país donde los pobres nos alimentamos, estudiamos gozamos de una vivienda digna gozamos de una escuela nueva nos recreamos y los ricos protestan pues la gente que siempre lo tuvo todo protesta pues de verdad que contradictorio para culminar debo reiterar el llamado que le hacemos a este gobernador traidor vamos a la calle vamos a vernos pues vamos a sacar cuenta cuántos recursos has administrado tú y cuánto hemos administrado las comunas vamos a ver tus obras y vamos a ver la obra de nosotros realmente se ha especializado el gobernador en maquillar al Estado Lara creo que ha sido muy eficiente su política de pintura de pintar las calles de pintar murales de pintar vallas esa ha sido su política realmente y nosotros no vamos a nosotros no vamos a dejarnos engañar o hacer a internalizar la idea del ciudadano gobernador de que bueno es la única salida o la única opción por su discurso falso es un hombre de doble cara de doble discurso y así como traicionó el comandante Chávez pues así traiciona a su pueblo traiciona al pueblo del Estado Lara que construye y que cree en el legado del comandante Chávez y que defenderá esta revolución y que lo demuestra Lara es un pueblo luchador y que lo demuestra y bueno pues que estamos dispuestos nosotros a seguir combatiendo a todo el que trate de destruir lo que nosotros hemos venido construyendo ¡Suscríbete!